... Acaba de ocurrir hace apenas 40 minutos, un aparatoso accidente de tráfico, ahí lo tienen. Se trata de la estación de guaguas en la capital Gran Canaria, donde dentro de la estación de guaguas de San Telmo, una guagua de Global, ahora lo que ven es imagen en directo, ese vehículo que ven, se ha saltado el andén cuando, todo parece indicar, fallaron los frenos y entró dentro de la zona de espera donde había decenas de usuarios esperando. De momento, los efectivos sanitarios están actuando en la zona, de hecho, dentro de esa guagua hay sanitarios y bomberos trabajando. Enseguida volvemos hasta este punto. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy pendientes de esta estación de guaguas. Más enseguida vamos en directo con nuestro equipo que está en la zona, porque no sabemos si hay alguna persona herida. En cualquier caso, hablaremos también hoy de la construcción, de lo que ha lastrado el sector, no solamente el precio de los materiales de la construcción, también la falta de mano de obra. Una labor que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres, pero una tendencia que está cambiando en los últimos años. En Fuerteventura, este grupo de alumnas del Plan de Empleo están rompiendo estereotipos también ahí en la construcción. Mujeres que a lo mejor no salíamos de casa, estábamos allí, y nos han dado la oportunidad de hacer una cosa que en simple vista era solamente para el hombre. Porque me gusta, porque yo soy una mujer muy fuerte. Para mí misma es una expectativa de que yo puedo hacer otras cosas sin ser la que estaba haciendo. Esto que ven es una oferta de empleo que está circulando, ya es viral en Internet. Se busca un trabajador para un restaurante en el sur de Tenerife. Suponiendo que el cierre sea medianoche, serían 50 horas semanales por unos 900 euros al mes, menos, bastante menos que el salario mínimo. El anuncio se ha hecho viral y luego vemos reacciones. O sea, yo quiero trabajar, pero por algo que me haga levantarme de la cama. Vamos, es que vamos, es indigno. Y esto es el coraje que le da a uno. Es injusto. Definitivamente no vale la pena. Si estoy sola, tal vez. La brecha económica entre generaciones es la mayor de la historia en estos momentos. Los menores de 45 años son más pobres que nunca y los jubilados más ricos que nunca son los que más propiedades acumulan, tales así que suelen ser caseros, tenedores de varios pisos de alquiler. El Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria ha donado en apenas dos meses más de 675 kilos de excedentes de comida a distintas ONGs. Es uno de los primeros centros de toda España que se suman a la iniciativa de aprovechamiento alimentario que recoge la Agenda 2030. Galdar en Gran Canaria, Valverde en el Hierro, están de fiesta hoy. Sabina Ortega, buenas tardes. Hoy, de hecho, es San Isidro, el labrador, patrón de la capital herreña. Y la villa se llena de música y color para homenajerar a su patrón en este día grande para la capital herreña en el que el ambiente festivo se ha vivido desde primera hora de la mañana de la mano de esa procesión, también de la habitual exposición de ganado y, por supuesto, de los bailarines y tocadores que han acompañado al santo. Con ganas, esperando siempre el año para que llegue el 15 de mayo. La verdad es que es muy emotivo. Es la primera vez que veo la fiesta. Vengo de Tenerife y da la casualidad que llegué y, mira, está la fiesta. Y justo por San Isidro, patrón de los agricultores y ganaderos en Tenerife, estos 70 alumnos de las distintas escuelas de capacitación agraria han participado en las Agrolimpiadas de Canarias. Más de una decena de pruebas donde se ha combinado de portabilidad y también sector primario. Bueno, en cuanto al tiempo, qué bien está viniendo precisamente para el campo esta agüita que ha caído en las últimas horas, últimos días, campo, presas. Emilia González va a seguir así. Buenas tardes. La verdad es que con la falta que hace es bienvenida y, además, de esta forma pausada y continuada. De momento, mañana jueves será otra jornada gris con nubosidad baja, sobre todo al norte de las islas, con probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día y con temperaturas similares a las de hoy. El viento irá a menos. Enseguida lo vemos todo en el Espacio del Tiempo. Vamos a empezar desde la estación de guaguas de la capital Gran Canaria, Parque de San Telmo, porque hace apenas unos minutos, menos de una hora, se ha registrado un aparatoso accidente. Yeray Sosa, muy buenas tardes. Es la imagen que han visto en directo al comienzo. Una guagua, Yeray. Vamos ya con los detalles. Bueno, se ha saltado el andén y, de hecho, ha entrado en la zona donde esperan habitualmente los usuarios. ¿Qué sabemos de lo que ha pasado? Y, sobre todo, lo primero, si hay personas heridas. Sí, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al menos hay dos personas heridas. De hecho, a esta hora de la tarde, los bomberos de la capital Gran Canaria están intentando excarcelar a uno de esos pasajeros que viajan en el interior o viajaban en el interior de esa guagua que les vamos a mostrar. Era, como digo, la una y media de la tarde. Aún el atestado está bastante inconcluso. Bailan a esta hora muchos los datos, Paco. Pero lo cierto es que en un momento dado, cuando esa guagua se encontraba estacionada en el andén, se ha acelerado por motivos que ahora se están investigando y ha acabado, como ven, empotrando el parabrisas en esa parte de la estación. También hay al menos 30 pasajeros que presentan contusiones. En estos momentos habrían en esta estación de San Telmo en torno a unas 7 guaguas, perdón, unas 7 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario que están intentando atender in situ a estos pasajeros que presentan algún tipo de contusiones. Como digo, esta es la última hora desde el Parque de San Telmo. Trabajan en estos momentos un grupo nutrido de bomberos de la capital Gran Canaria intentando excarcelar a una de esas pasajeras que ha quedado atrapada en la parte frontal de esta guagua tras el incidente ocurrido hace apenas media hora. Gracias, gracias Yeray Sosa por esa última hora. En tanto que hay una persona atrapada todavía, vamos a mantener ese directo abierto y durante el informativo asomaremos de nuevo a esa estación de guaguas para conocer la última hora. Vamos ahora con otros asuntos porque, fíjense, esta oferta de trabajo que ha sido publicada en Internet es una oferta de trabajo en Tenerife, se ha hecho viral en redes sociales. No llega al salario mínimo, ofrece además apenas un día de descanso y ni siquiera especifica el tipo de contrato ni tampoco a qué hora termina la jornada laboral. El caso es que, Elena Falcón, las reacciones... Buenas tardes, Elena, de Patronal, de la hostelería y también de trabajadores. Bueno, reacciones no se han hecho esperar. Efectivamente, buenas tardes. Ambos están de acuerdo en que son unas condiciones indignas por, en el mejor de los casos, apenas 5 euros la hora. La patronal anima a denunciar, pero los trabajadores dicen que no es tan fácil, que esto sucede con cierta frecuencia y que prefieren no trabajar. También hay empresarios que retoman la vieja idea de que sea el empleado quien abone directamente su seguridad social al Estado para que así se refleje en su nómina el coste real de contratar. 50 horas semanales si el cierre, que no se especifica, es a medianoche. Aunque tampoco se dice qué pasa con las horas extra o si esos 900 euros serán brutos o netos, pero sí que el empleado tendrá un día libre. Esta es la oferta. No, vamos, es que ni loco estaría la persona que lo aceptara. ¿40 euros? No. La calle coincide, no es que no quiera trabajar. No, yo sí quisiera trabajar, pero que me paguen bien. Yo quiero trabajar, pero por algo que me haga levantarme de la cama. Porque está un poquito duro, fuerte. Y esto es el coraje que le da a uno. Es injusto. Definitivamente no vale la pena. Si estoy sola, tal vez. Ahora bien, ¿esta oferta es algo aislado o común en la hostelería? Por desgracia, cada vez más se encuentran este tipo de ofertas. Vamos más allá. ¿Es legal? Pues sí y no, porque aquí no se lee que se superen las 40 horas establecidas por el estatuto y ese es el gran matiz. No llega a ser ilegal, porque al final sí, hay que cubrir las 40 horas semanales, pero legalmente no la ponen como que supera las 40 horas. Hay que denunciar este tipo de prácticas porque son totalmente ilegales. El estatuto recoge que son 40 horas, con sus dos días libres estipulados y su descanso en la jornada de 8 horas. Las patronales repudian estas condiciones, pero subrayan que su parte tampoco es fácil y pagan demasiado por trabajador. Precariedad es lo que denuncian los trabajadores de correos. En el sur de Tenerife dicen que el actual sistema de trabajo no se sostiene porque la población en los últimos años casi se ha triplicado, mientras que la plantilla se ha reducido en más de la mitad. De media aseguran que están tardando hasta 10 días en entregar los paquetes y las notificaciones que se acumulan en los cajones. Insostenible debido a la reducción de la plantilla a nivel a rasgos generales a la mitad en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años se ha triplicado la población. Tercer mundista, donde no se puede pasar, no puedes caminar dentro del centro porque no caben los trabajadores y el volumen de envío. En una hora vemos mayoritariamente a hombres trabajando en las tareas de la construcción, una realidad que empieza a cambiar poco a poco. Cada vez son más las mujeres que se apuntan a la formación en oficios como la albañilería. Aquí irá un baño para personas con movilidad reducida. Es parte de un proyecto de renovación del terreno de lucha de Tetir en Fuerteventura. Se trata de una obra que contará con ocho alumnas que se están formando para hacer albañiles. Ellas son mayoría en clase y quieren romper estereotipos en el sector de la construcción. Raquel tiene 47 años y llevaba toda la vida dedicándose al sector de la limpieza. Ahora ha encontrado su pasión en la albañilería. Yo lo único que he hecho así es limpiar en la vida. He estado limpiando, caballera de piso, limpiando y ahora te metes en esto, a dar un proyecto nuevo, un proyecto que dice esto, yo en la vida creía que yo iba a hacer esto. Y para mí, vamos, mi familia incluso me ha dicho que he cambiado muchísimo. Eso sí, ha tenido que traspasar barreras autoimpuestas. A lo mejor lo vemos y nos echamos para atrás, yo albañil no sirvo, albañil eso es un trabajo de hombre y que va. Yo he descubierto que puede ser la profesión de mi vida. Es que es hora de que nos den una oportunidad en esto también. Como ella y otras siete alumnas en este programa de formación en alternancia con el empleo. Sele y Fatou tampoco se dedicaban a nada parecido, pero una vez comenzaron las clases, se dieron cuenta que no era un trabajo que debiera limitarse a los hombres. Nosotros estamos haciendo un proyecto, un trabajo y lo estamos realizando bien. Que tengamos oportunidad de hacerlo en otras empresas y que nos den esa oportunidad de que nosotros valemos también para eso. Porque me gusta, porque yo soy una mujer muy fuerte. Hoy ha sido su primer día de obra después de unos meses de formación y de realizar los planos del proyecto. Estarán trabajando en este terrero de lucha de Petir. Hasta finales de agosto ellas quieren salir y romper con la masculinización de la construcción. Abrir las puertas del mercado laboral a las personas desempleadas o a aquellos que quieren cambiar de empleo. Este es el objetivo de esta primera feria que vende el empleo que se está celebrando estos días en Lanzarote. Impulsada por el Ayuntamiento de Tías, en la feria participan hasta 40 empresas y centros de formación. Dar una opción al mercado laboral a encontrar una empresa donde quieran trabajar o como primer trabajo o como un cambio de aire. Entonces aquí hay unas 40 empresas que vienen para ofrecer lo que son sus vacantes. De empleo seguimos hablando porque pendientes de sus demandas están también los docentes interinos de Canarias. El próximo 13 de junio el Tribunal de Justicia Europeo va a revelar qué va a ocurrir con esa fijeza del personal laboral. Precisamente hoy el PSOE ha anunciado que presentará, la próxima semana dicen, una proposición no de ley en el Parlamento Canario con medidas para garantizar la estabilidad de estos trabajadores. Vamos a plantear que se suban, se bajen los ratios en determinados cursos escolares. Vamos a plantear también que se cubran todas las vacantes producto de la jubilación. Darle lo que decíamos antes, garantía y seguridad a la comunidad educativa, a las personas que están en estos momentos interinos para que tengan la garantía de seguridad de que van a seguir trabajando. Y hay más reivindicaciones, el sector primario canario no descarta más movilizaciones. Aseguran que las promesas tras las protestas del pasado mes de febrero en España, en toda Europa, también aquí en Canarias, no se han materializado. Las organizaciones profesionales agrarias vuelven a exigir medidas urgentes para paliar una de las mayores crisis que sufre el sector primario en Canarias, abocado a desaparecer si no se atienden sus demandas. Yo no he visto por ningún lado que se le vaya a restringir el agua al turismo, ni a los campos de golf, pero sí a la agricultura. Nosotros lo que queremos es que esto se ponga en marcha, todas las medidas, que hay 77 medidas en la emergencia hídrica, se pongan en marcha cuanto antes. Hablamos siempre de que el turismo es el motor económico de Canarias. A poco que ese turismo y la restauración demanden un poquito más de los productores y de los productos locales, el sector agrario en Canarias tendrá un futuro. Porque en el momento que se aumente la demanda, ahí sí se verá atractivo para jóvenes y para el resto de inversores volver a recuperar suelo cultivado. La falta de incentivos para el relevo generacional, la simplificación de los trámites administrativos, cuidar las importaciones o la actualización de las fichas del POSEY, son solo algunas de sus reivindicaciones. Nosotros nos hemos reunido con el gobierno de España y le hemos pedido mayor control en fronteras para los productos que vienen al exterior para evitar las plagas y la competencia desleal. Y también le pedimos lo más importante, que es la ficha del POSEY, que la ley pone que tiene que pagar el gobierno del Estado. Ya le hemos dicho que necesitamos a Europa 357 millones de euros, que ahora mismo tenemos 267 millones de euros. Los productores canarios no descartan nuevas movilizaciones a medio plazo, aunque aseguran mantenerse a la espera de una reunión con el Ejecutivo regional prevista para el próximo 24 de mayo. Los mayores de 75 años aumentan su riqueza, mientras los jóvenes son un 25% más pobres. Los salarios bajos, el precio de la vivienda, hacen que muy pocos jóvenes puedan comprar una casa, viven de alquiler y sus caseros son aquellos, precisamente, que hace décadas pudieron invertir en la compra de viviendas. La brecha generacional es cada vez más profunda. Los jóvenes son más pobres que hace dos años y los jubilados aumentan su riqueza. Son algunos de los resultados que deja un estudio del Banco de España sobre las familias. Hace una década el 70% de los menores de 35 años tenía una vivienda en propiedad, hoy solo el 31%. Antes, con un tercio de una de las rentas, se podría pagar una hipoteca y tener ese acceso a la vivienda. Han tenido mucho más tiempo para ahorrar para esa vivienda y tiene una estabilidad mayor que los jóvenes. El rendimiento del trabajo era también mucho mayor en aquella época y se podía pagar una vivienda en un tiempo inferior. Un empobrecimiento que está cambiando las tendencias de la sociedad en los últimos años. Está dificultando la creación de familias, genera problemas para la propia juventud que no ve esas salidas, esas alternativas. Y algunos de los que sí encuentran salidas las están encontrando fuera. Ahora no se vive peor que antes. Lo que pasa es que las dificultades de ahora son mayores que las de antes. Dificultades que tienen que ver con la falta de vivienda, los salarios bajos o el acceso tardío al mercado laboral. Obstáculos que están marcando el camino de las nuevas generaciones y haciéndolas más pobres. En Francia la policía continúa la búsqueda de los autores que este martes asaltaban un convoy penitenciario para liberar a uno de los presos. El ataque se saldó con la muerte de dos agentes y otros tres heridos. El recluso fugitivo, un varón de 30 años, es un conocido narcotraficante apodado como el Mosca. Familias palestinas deambulan en busca de un refugio seguro en Gaza después de que una nueva operación israelí les obligara a abandonar el territorio seguro de Javalia. Esta operación ha provocado la desaprobación de Egipto, que se ha negado a seguir coordinando la entrada de ayuda humanitaria a través de Rafah, lo que abre la puerta a una posible degradación diplomática entre ambos países. Bueno, de la ola de solidaridad que genera Gaza al conflicto bélico, hablamos porque más de 60 organizaciones se unen a la manifestación contra el genocidio en Gaza que se ha organizado ya para este fin de semana, el sábado, en toda Canarias. Bajo el lema, paremos el genocidio, partidos políticos, sindicatos, ONGs, estudiantes, también el mundo de la cultura, quieren mostrar su repulsa a la guerra. Exigen detener el comercio de armas con Israel. No podemos permitir que esto ocurra ahora mismo, porque nadie puede decir que no sabe lo que pasa. Todos lo sabemos, lo vivimos en directo y no puede ser. Tenemos que gritar alto al genocidio y por eso convocamos a toda la población para que asista el próximo sábado 18. La Fiscalía Provincial de Las Palmas cita declarar para el próximo lunes 20 de mayo al todavía presidente del Sindicato de los Agricultores y Ganaderos Canarios, Rafael Hernández. Hernández, después de una denuncia particular y de un informe de inspección de trabajo, está siendo investigado en fiscalía por presuntamente emplear a 10 menores migrantes en fincas de su propiedad. Junto a Rafael Hernández también están citados otras cuatro personas investigadas por un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El Ayuntamiento de Arrecife derriba un muro de la antigua fábrica de la Arrocar en el Islote del Francés y lo hace tras un mandato judicial por razones de seguridad. Salvador Cruz. El derribo del muro de la que en su día fue una industria conservera se produce nueve meses después de que un hombre falleciera sepultado por las piedras tras desplomarse por la fuerza del viento un muro de cinco metros de alto. Tras el suceso, el consistorio capitalino solicitó al juzgado derribar el muro por seguridad y la justicia ha dado el visto bueno para su derribo a pesar de estar en un área protegida por patrimonio. Lo que hacemos es acatar ese mandato, lo que tenemos claro es que siempre prevalece la seguridad ante todo, independientemente de que tenga un grado de protección por parte del patrimonio, lo que está claro es que el juez, la justicia, lo que va a determinar es que siempre prevalece la seguridad de los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado en contra de las obras de ampliación de cuatro plantas que pretendían acometer los propietarios de este inmueble de mitad del siglo XIX, ubicado entre las calles Cano y Torres, en el barrio de Triana, en las palmas de Gran Canaria. Se trata de la primera sentencia dictada por el TSJ a favor de la protección del casco histórico Begueta Triana. Los dueños del inmueble habían recurrido al Plan Especial de Protección de la Zona, aprobado en 2018 por el Ayuntamiento Capitalino, pero la justicia legitima este plan que cataloga el edificio con grado de protección ambiental. Santa Cruz de Tenerife se va a quedar sin el catálogo de símbolos franquistas que el anterior Ejecutivo Canario había aprobado en el año 2022 y en el que se ordenaba la retirada de todos los vestigios. El actual gobierno está tramitando la anulación a petición del propio Ayuntamiento de Santa Cruz. El consistorio denunció en su momento que se trataba de un documento ilegal porque es solo incluida el listado autonómico en el municipio de Santa Cruz. Habíamos dicho al gobierno socialista que aprobó este catálogo que los tribunales nos iban a dar la razón y el gobierno actual lo que ha hecho es revocar el catálogo de vestigios franquistas basándose en los palos que le ha dado en los tribunales. Se estaban focalizando los vestigios franquistas solo en Santa Cruz de Tenerife. La Asociación de Cuidadoras de Personas con Dependencia y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias han presentado una propuesta de gestión de la dependencia alternativa al proyecto de decreto del gobierno canario. Aseguran que se puede rebajar los tiempos de espera desde los 628 días actuales a 60 y para eso plantean que sean las trabajadoras sociales del centro de salud y las enfermeras de cercanía las que realicen la valoración de grado de dependencia y el programa individual de atención. En Canarias cada mes se presentan entre 1.800 y 2.000 solicitudes de dependencia. Hay que cambiar el modelo y también sabemos que en ocasiones los cambios no son optativos, son necesarios y el momento de hacer ese cambio es ahora. Nosotros estamos cargadas de ilusión con esta propuesta porque creemos que es ahora cuando se tiene que resolver. Deben acabarse los debates de postergar. El Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria se convierte en el primer hospital de Canarias que dona su excedente alimentario, lo que les sobra para ONGs y para comedores sociales. Guardamos una parte de esto y la otra parte la pasamos a un etiquetado como vemos aquí en el de la paella. Heriberto Ramos, jefe de cocina del Insular desde hace 20 años, nos enseña uno de los formatos multiración que envían a comedores sociales. Desde que empezaron a donar hace dos meses han entregado 675 kilos de comida. Los paquetes van etiquetados para saber la trazabilidad de los alimentos. Esa trazabilidad es la que necesita la ONG, si tiene algún paciente alérgico, algún donante alérgico. No es nada fácil, es una organización de camiones con frío, trazabilidad, documentación, etiquetaje, producción, barqueta. Es mucho trabajo pero con alegría lo hacemos. Este hospital maneja 3.000 kilos de comida al día. Los 120 pinches, los 20 cocineros y los 11 dietistas del servicio son claves para este operativo. Las figuras son los trabajadores, desde el primero al último, que son los que gracias a ellos se puede dar esa donación. Sí es verdad que en nuestro corazón tenemos la idea de que alguien que lo necesita está comiendo de la comida que nosotros hacemos. Una iniciativa solidaria que no solo permite aprovechar la comida, sino que además tiene una utilidad real para muchas personas. Y es de los primeros hospitales de toda España que lo hacen. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, también en nuestros trabajos. En el ámbito judicial, en algunos países ya se ha puesto incluso en marcha AIMUR. Es una herramienta nueva que se encarga de analizar casos de violencia de género. En Canarias, los juzgados contra la violencia de género están saturados. De hecho, el año pasado las denuncias crecieron más de un 17%. El personal judicial necesita reducir su carga de trabajo. Creen que la inteligencia artificial podría jugar un papel importante. Puede ser una buena herramienta, sobre todo en las fases de ayuda a quienes juntamos, con el hacer un acopio de datos, un orden de los datos que nos facilite la lectura, el entendimiento. Y aunque en este aspecto podría ayudar, en otros no. Expertas consideran que tomar decisiones sobre aspectos tan sensibles en el ámbito de la violencia de género no debe ser trabajo de la tecnología. Es difícil que haya una aplicación mecánica en la ley. Es muy probable que tengamos que hacer una interpretación para adecuar esa ley al caso, porque no hay un guante a medida siempre. Un ejemplo de inteligencia artificial que consideran positivo es el AIMUR, una herramienta que analiza cada caso para recopilar información y que ya se usa en Latinoamérica. Permite tener unos datos más efectivos de qué está pasando con los casos de violencia de género. Avances tecnológicos que facilitan el trabajo al personal judicial, en el que la intervención y decisión humana sigue siendo crucial. Bueno, seguimos pendientes. Enseguida, en unos minutos, volvemos a la estación de guaguas del Parque San Telmo, capital Gran Canaria, donde, les contábamos al comienzo del informativo, se ha registrado un aparatoso accidente con una guagua. Enseguida volvemos hasta allí para ver y conocer la última hora. El 17% de la energía que se consume aquí en Canarias se destina al ciclo integral de la desalación de agua. Para tratar de rebajar ese coste energético, el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, ha presentado hoy en Gran Canaria la desaladora más eficiente del planeta. Va a ser capaz de desalar 2.500 metros cúbicos de agua cada día, con un consumo por debajo de los 2 kilovatios, frente a los más de 3 de las desaladoras convencionales. Esta planta portátil de ósmosis inversa va a poder trasladarse hasta los puntos de Canarias que precisen de agua potable de manera inmediata. En islas como Lanzarote, como Fuerteventura, o en temas puntualmente, como pudimos ver en el volcán de la isla de La Palma, donde parte de la isla se te queda sin suministro de agua, tenemos ahora mismo ya tecnología a disposición de manera eficiente para poder satisfacer las necesidades. El presidente de Canarias visitaba también el convento de las Dominicas en Teror, en Gran Canaria, donde la Asociación de Inserción Sociolaboral incluye, tiene previsto desarrollar un proyecto de turismo rural que primará el respeto al entorno y va a favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. El gobierno de Canarias va a destinar 60.000 euros a esta iniciativa, a este proyecto. Esto es otro tipo de turismo, el turismo que queremos para nuestras islas, que es venir a cuidarnos, cuidar el espacio, cuidar el entorno, tener otro tipo de economía que revierta entre las personas que trabajamos. Pues lo dicho, estábamos pendientes de conocer la última hora desde la estación de guaguas en la capital Gran Canaria. Vamos hasta allí porque, bueno, recuerden, una guagua, Geray Sosa, se saltaba esta mañana al andén de aparcamiento. Sabemos que hay varios heridos. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas ahora mismo? ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues la última hora es que los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han logrado excarcelar a la persona que se encontraba atrapada en esos primeros asientos de la guagua. Nos hemos tenido que mover de ese punto de directo, no así nos lo han pedido los agentes de policía, porque en esos momentos iban a sacar a la persona y, evidentemente, para preservar su identidad nos hemos tenido que retirar todos los medios. También nos confirman desde la oficina del 112 que, además de esta mujer herida, hay dos personas más que se han trasladado a sendos hospitales de la isla de Gran Canaria. Sería una mujer en estado crítico al hospital insular y un varón también en estado grave al hospital negrín. En cuanto a las 30 personas aproximadamente que viajaban en el interior de esa guagua, todos han sido atendidos ya por crisis de ansiedad, incluido el chofer de la línea. Como ven, este es el ambiente. El accidente ha ocurrido también, hay que tenerlo en cuenta, en plena hora punta aquí en la estación de San Telmo, por lo que a esta hora se están mezclando pasajeros que, curiosamente, paran y obstaculizan también el trabajo a esta hora de la tarde para intentar fotografiar o preguntar qué ha pasado. Esta es la última hora, Paco, desde aquí, desde la estación de San Telmo, donde, resumimos, al menos habrían tres personas en estado muy grave, dos ya ingresadas y una que acaba de ser escarcelada del interior de esa línea, que, como decimos, en torno a la una y media del mediodía, por causas que aún se están investigando, aceleró y terminó llevándose por delante parte de la ANSEN y también de un banco, donde esperaban algunos pasajeros. Muchas gracias, Geray, por esa última hora. Han visto ese aparatoso accidente de tráfico. Saremos muy pendientes de cómo evolucionan esas tres personas que se encuentran ahora mismo con distintos grados de atención y varios hospitalizados. Nuestros compañeros del Tenotizas 2 les darán debida cuenta de ello. De momento, como han visto, en la estación de Guaguas vuelve poco a poco la normalidad. Vamos con otra cosa porque golpe al comercio ilegal de ropa y complementos ha ocurrido en una operación policial sur de Tenerife y tiene más datos Lidia Lorenzo. Lidia. La investigación policial comenzó tras las denuncias de los afectados, representantes de las firmas interesadas, finalizando con la detención de seis personas por un delito contra la propiedad industrial. Los registros se han desarrollado en diferentes negocios de ADG en el sur de la isla, donde han intervenido 4.500 artículos falsificados de conocidas marcas de relojes, equipación deportiva, ropa y complementos. En este dispositivo policial también han participado peritos judiciales que se han encargado de identificar los objetos falsificados. Y La Palma cuenta con un nuevo plan de formación y de prevención en materia de protección civil y emergencias. Se trata de formaciones específicas dirigidas a quienes están en primera línea. Los cursos han comenzado esta misma mañana y se van a alargar hasta el próximo mes de diciembre. Para fomentar esa cultura preventiva que necesitamos como isla y que al final lo que hace es prevenir una mayor incidencia de actuaciones no recomendadas o no adecuadas en una emergencia. Y de emergencias vamos a seguir hablando porque el Cabildo Gran Canario realiza por primera vez simulacros de incendios forestales en el que solamente se trabaja la técnica, también sobre todo en el factor humano. Néstor Santana, cuéntanos. En verano aumentan los riesgos de que en estas zonas de la cumbre de Gran Canaria se originen incendios. Cuando la alarma se activa es vital saber lidiar con el estrés y la ansiedad para el personal de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales del Cabildo. Por eso se someten a simulacros. La calidad y las condiciones es bueno quitarnos ese problema, saber que artenar no corre peligro. Es una situación que podría ser perfectamente real. Un conato de incendio en Oya de los Frailes con peligro para la población. ¿En qué zona se ha perdido? Se ha perdido. Empiezan los factores de estrés. Un menor que se pierde, el fuego sin control y la presión de la demanda informativa. Escenarios complejos a los que es difícil hacer frente. Las personas y los equipos funcionen no solamente en la aplicación de sus propios procedimientos, sino la adaptación de lo que va trayendo la emergencia. Que al final lo que sucede, una emergencia es un entorno de caos y de incertidumbre. Y los seres humanos no estamos preparados para eso. Y es muy importante que este personal entrene el saber, dar respuesta a esas situaciones. Adelante jefe, su nombre. Es la primera vez que el Cabildo de Gran Canaria hace un simulacro de este tipo que se une a los entrenamientos técnicos que se realizan a lo largo del año. La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas celebra el 180 aniversario de la Fundación del Cuerpo creada en 1844 con una jornada de puertas abiertas. Este viernes a partir de las 10 y media de la mañana en la terminal de cruceros del Puerto de la Luz se va a realizar una exhibición. Además se va a sumar a una escolta de vehículo de una autoridad. Siete naufragios han tenido lugar en el estrecho de Gibraltar desde el año 2020 provocado todo por un pequeño grupo de orcas ibéricas. El último hundimiento lo sufrió un velero canario que viajaba desde Tenerife hasta Mallorca. Los expertos tratan ahora de encontrar una respuesta a esta situación. Hace ya bastante tiempo que testimonios como este... Vimos la primera orca acercarse y luego la segunda y luego la tercera. Al final eran como seis o siete y empezaron a golpear los timones. Empiezan a hacer algo más que habitual en la zona del estrecho. Son realmente nueve las orcas que atacan, aunque están en grupos sociales en los que se han contado hasta 20 individuos. Un animal que en esa parte en concreto se encuentra gravemente en peligro. Ahora mismo allí solo se contabilizan aproximadamente unos 50 ejemplares de orca ibérica. Esto se atribuyó a los contaminantes que llevan en el cuerpo y también a la falta de alimento. Concretamente de la túnel, elemento principal que ha motivado las más de 600 interacciones de diverso tipo. A veces no tocan el barco, a veces lo tocan, a veces no causan nada. Que allí se han sucedido en los últimos cuatro años y de las que los expertos sacan una hipótesis. Y es que hubiera vivido o observado una situación aversiva, en este caso con un barco velero, y lo que intenta es detener la embarcación para no repetir de nuevo esa situación. Lo que apuntaría directamente hacia nosotros como el motor principal de unos ataques producidos por estos animales, cada vez más amenazados por el hombre. Un año más la Laguna en Tenerife celebra el Día de la Familia. Va a ser este próximo sábado. Jornada que viene cargada de una amplia programación de actividades, tanto lúdicas como culturales, deportivas, para todas las edades. Un día en el que vamos a dirigirnos a los más pequeños, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. El Día de la Familia es una gran jornada festiva que impulsamos desde el Ayuntamiento de la Laguna como espacio de encuentro y actividades. Las caídas de personas mayores se pueden prevenir si se les dan las herramientas adecuadas. Es lo que está haciendo precisamente en varios centros de salud, a través de talleres específicos para personas de más de 70 años. Yolanda es enfermera, impulsora del taller Equilibrio Vital. Me veía en consulta las caídas que estaban teniendo. Te das cuenta de que no son tanto de 90 años y de 85. Tengo 74 años. Una vez me tiró mi perrito y otra vez me di un mareo en la azotea y caí de cuatro escalones. Me ha caído ya dos veces, el hombro me duele un poco el de la derecha. No solo vale caminar, hay que fortalecer. Y eso es lo que harán durante 15 sesiones, ya van por la quinta y notan la mejoría. En todo, la manera de caminar, al agacharnos, al levantarnos. Tengo que subir 25 calones y antes tenía que descansar dos o tres veces. Ahora me lo subo de una vez sola. Hay un compromiso de que van a venir, firman un papelito. También se han comprometido a hacer los ejercicios en casa, alimentarse mejor y caminar todos los días. Y pobre de nosotras que no lo hagamos porque ella se da cuenta. Yo espero que además ellos se engancen para después seguir, porque cuando se acabe la quinceava sesión, a ver qué hacemos con ellos. Porque van a pedir seguir y hay que iniciar otro grupo. Por parte de los ayuntamientos, pues los centros cívicos se abran a poner educadores físicos. Propone a los consistorios que recojan el testigo y continúen con la labor que están emprendiendo personas como ella en varios centros de salud. Una gran labor, como ven. Vaya hermoso en la Gomera. Hasta ahí nos vamos ahora porque acoge el segundo encuentro regional Menudos Silvadores, en el que participan hasta una quincena de centros de toda Canarias. El objetivo es profundizar en el conocimiento de este patrimonio inmaterial de la humanidad que tenemos los canarios. El silbo gomero. Estas son Aura y Leilani. Ambas vienen de Gran Canaria y se comunican perfectamente mediante el silbo gomero. A mí me encanta un montón el silbo gomero. Germán y Arnai son de Vallehermoso y también son capaces de conversar a través del silbo gomero. Una práctica que tiene para todos su comienzo. Me costó, me costó, pero un día me salió. Fue difícil. No me salía nada. No, lo tuve que seguir practicando porque una vez lo dejé y casi se me olvidó el silbo. Pero ahora sí me sale el sonido. El alumnado de aquí de la Gomera tiene incorporado el silbo gomero dentro de lo que es el área de lengua castellana y el resto de centros, pues bueno, el profesorado lo trabaja poco bien en los recreos o si es profesorado del área de música lo incorpora a su aula. Un conocimiento que el alumnado de una quincena de centros de Canarias tendrá la ocasión de demostrar y profundizar en el segundo encuentro regional Menudos Silvadores, convirtiendo hoy a Vallehermoso en el epicentro de una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural canario, el silbo gomero. Galdar en Gran Canaria, Valverde en El Hierro están de fiesta y otras localidades que también. Sabina Ortega, estamos ya en El Hierro. Hoy es San Isidro. Sabina, San Isidro Labrador, que es patrón de la capital herreña. Sí, día grande para la capital herreña que hoy culmina su programa de fiestas en honor a San Isidro Labrador con una jornada repleta de actos culturales, religiosos y folclóricos que han congregado a más de un centenar de personas en estas inmediaciones de esta esplanada habilitada para todos estos eventos. El patrón de los ganaderos ha contado con su habitual compañía, una exhibición de ganado de la isla, también una misa y posterior procesión por las principales calles del casco urbano, acompañado por supuesto por bailarines y tocadores de Valverde. Ahora la fiesta continúa con un festival folclórico y posteriormente a las 5 de la tarde el broche final con una verbena que dará punto y final a esos 5 días de festejo y tradición en Valverde. Hoy el calendario marca 15 de mayo y en la capital herreña solo puede significar una cosa, San Isidro Labrador, patrón del municipio de la Villa de Valverde. Ganas esperando siempre el año para que llegue el 15 de mayo. Y con esta venia ahora sí comienza el día grande para los villeros, cuyo patrón de los ganaderos se ve homenajeado con todo tipo de animales. Todos los años participaron un poquillo con la fiesta y nada, y eso, divertirnos un poco y que se vea pues el ganado que tenemos en la isla. Y con concurso incluido para ver quién es el mejor de cada casa. Acontecimientos y eventos que están en extinción, esto dentro de unos años puede que ya no exista, entonces tenemos que cuidarlo mucho. Entre tanta decisión, alguno repone fuerzas con una buena carne fiesta. Más de 100 platos probablemente, sí, sí, sí. Y la emoción llega cuando por fin bailarines y tocadores pueden lucirse en su propio pueblo. Nuestro patrón es donde es siempre festivo, se junta todo el pueblo y la verdad que es súper bonito. Ahora tocará esperar hasta el año que viene para volver a ver esta imagen en Valverde. En el día del patrón de los campesinos, la agricultura, el ingenio y el deporte se unen bajo el nombre de Agrolimpiadas. Un día de convivencia diferente entre el alumnado y el profesorado con pruebas de contenido agrícola. Repleto de actividades donde la identidad canaria cobra protagonismo. Desde carrera de carretilla, salvando obstáculos, lanzamiento de huesos de aceituna, cata de gofio, cata de mojo. Ya hemos cogido unas cuentas. Yo no veo muchas cosas por aquí. Un total de 14 pruebas donde la diversión y el conocimiento reúnen a más de 70 alumnos de 6 ciclos formativos. He aprendido un montón de cosas de jardinería, vamos a hacer también floristería, trabajamos con bastantes cositas. Es algo nuevo, en verdad, yo nunca había hecho esto y me parece increíble. Todo con la intención de unir a los jóvenes y apoyar al sector primario. Y en poco más de una semana, el 29 de mayo, arranca la Feria del Libro en la capital Gran Canaria. Esta 36ª edición va a contar con 25 carpas, entre ellas la de Dolores Campos Herrero y también una para Alexis Ravello. Entre los escritores y escritoras que ya han confirmado su asistencia está Cristina Mellado, Alfonso Isueta, Sandra Moñiño o Beatriz Luengo. El humor será también eje central de esta edición. ...de presentaciones de libros, talleres, pasando por charlas de comedia con humoristas reconocidos del sector, preparado todo para todos los gustos y las edades. Además, este año hemos querido enfocarnos en la importancia del humor como herramienta de conexión y de reflexión en tiempos difíciles. Lectura y ópera, porque la próxima semana el Teatro Pérez Caldós acoge la penúltima ópera de la temporada, Roberto de Verox. Ópera trágica en tres actos que habla de pasiones desbocadas, intrigas políticas, celos, abuso de autoridad y también venganza con música de Donizetti. Será el 21, 23 y 25 de mayo. Una ópera musicalmente preciosa, pero además muy fuerte escénicamente. Nos movemos todos en una tesitura, yo creo, bastante sostenida, difícil, pero como decía antes, siempre al servicio de la música y sobre todo de la palabra. En otra ópera, la deportiva, Armando Vallejo. Hoy tenemos a la élite del atletismo en Tenerife, arranca el playoff de baloncesto y ha hablado también el entrenador de la Unión Deportiva. Ha dicho Pimienta que le parece increíble lo que le está pasando a su equipo. Ocho derrotas consecutivas de la Unión Deportiva Las Palmas, eso mañana tiene que cambiar. Recordemos que por eso aún no ha conseguido la permanencia matemática. Mañana se enfrentan al Betis y no se puede fallar en ese partido, salvo que el Cádiz hoy pinche y ya sea matemática la permanencia. En baloncesto, hoy comienza el playoff por el título de liga, en la ACB juega el Disman Gran Canaria, que ya sabemos que es capaz de lo mejor y de lo peor, de proezas increíbles y también de chapuzas que le han supuesto derrotas que nadie esperaba. Se enfrentan hoy a Madrid, así que hace falta una proeza para seguir adelante. Y también tenemos atletismo hoy, la herde se reúne en Tenerife. Nunca ha pasado algo así en las islas deportistas, muchos de ellos van a ser olímpicos en París. Por ejemplo, Ana Pelletero, la que veremos hoy y estaremos allí enseguida en directo. También Paco te llevaré hoy a Teror, tenis playa, pero eso en interior, donde no hay playa, pero se puede hacer. Bueno, se han visto cosas más sorprendentes y Teror es un escenario estupendo. Maravilla. Gracias Armando, aquí lo dejamos, se quedan ya con la actualidad deportiva, luego la previsión del tiempo. Vuelve la actualidad a las 20.30 en el Tenerife 2, 24 horas nos tienen disponibles en nuestra web y redes sociales. Muy buena tarde, hasta mañana. Gracias. Gracias.